de Potosí Noticias, como están muy viendo en este viernes uno de marzo del dos mil veinticuatro desde, bueno, pues ya saben, desde nuestros anfitriones de la nueva parroquia, que como siempre agradecemos todas las facilidades que nos brindan para estar aquí en sus instalaciones y compartir con ustedes, bueno, pues todo lo lo que está ocurriendo en San Luis Potosí, hoy primero de marzo, eh, ustedes saben que, bueno, pues, empieza toda la efervescencia política a nivel nacional, y bueno, pues, eh, vamos a estar les dando cuenta de todo esto, vamos a estar informando de todo ello. En un momento más se va a incorporar nuestra invitada de hoy que como ustedes saben, bueno, pues, viene a hablarnos sobre el llamado caso San Juana. Va a acompañarnos la licenciada Celia Valdivieso, ella es abogada de una organización civil que se denomina Perteneces, y, bueno, pues, están dedicados a esta lucha para que se juzgue con perspectiva de género. Ya iremos contándoles un poquito más adelante de qué va este caso, pero bueno, pues, por lo pronto queremos también compartir con ustedes que nos empiecen a comentar. Ay, mis hermanita Sofie, me pasas mi celular, lo dejé, creo que por allá, porque queremos compartir con ustedes, bueno, pues, eh, lo que está ocurriendo en San Luis Potosí, en México, en el mundo, que nos pasen por ahí todos sus comentarios, eh, a través de esta transmisión de Facebook, muchas gracias. Y que, bueno, pues, eh, ahí, bueno, se me ven volteando porque estoy checando qué es lo que, lo que está sucediendo en nuestras redes, y de antemano les agradecemos que, bueno, pues, estén comunicándose por esta vía. Eh, ¿qué más les decía? Ah, bueno, que hoy primero de marzo se están comenzando las campañas políticas de quienes aspiran a hacer, a ocupar el cargo en la presidencia de la república. A nivel local vamos a tener todavía la posibilidad de esperar un poco más, hasta el veinte de abril arrancan las candidaturas a las alcaldías, que es lo más próximo y lo que tenemos como más cercano eh, con nosotros. Así que, bueno, pues, eh, tenemos esta, eh, estas fechas todavía descalonadas un poquito, ¿no? En marzo ya prácticamente comienzan a las doce de la noche, al primer minuto de este uno de marzo comenzó Xochitl Galvez a eh, la candidata del frente opositor a a hacer sus actividades de campaña. Comenzó en Fresnillo, Zacatecas, a la medianoche, eh, hizo ahí un evento en donde congregó a varios, eh, a varios miles de personas. Y, bueno, ¿cuál era la intención de iniciar en Fresnillo, Zacatecas? Pues tenía un significado. Y el significado fue que eh, tenían en eh, en ese lugar de Zacatecas, el, ese lugar en donde la percepción de inseguridad es la más alta de todo el país. Nueve de cada diez personas que viven en Fresnillo, Zacatecas, se sienten inseguras. Así que, bueno, para Xochitl Galvez y su equipo de campaña, el iniciar en este lugar, pues, fue resultado especial, emblemático, porque una de las causas de las principales banderas que traerá este, esta propuesta, pues, tiene que ver con el, eh, con la inseguridad. Y, por otro lado, justo hace unos momentos, bueno, pues, yo inicio en el Zócalo de la Ciudad de México, el arranque de la otra candidata, eh, de, eh, que está aspirando a la presidencia del país, y es Claudia Sheinbaum, que como ustedes saben, bueno, pues, es, eh, la otra gran contendiente, ¿no? Si una cosa extraordinaria no sucede, bueno, pues, ahí, eh, entre ellas dos estará definiéndose quién está al frente de el país. Y bueno, ya llegó nuestra invitada, así que le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Celia? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Déjate, pongo el, el micrófono. Ya decíamos nosotros hace un momentito antes de, de que llegaras, que pues, eh, vamos a platicar de este tema, de, del llamado Caso San Juana, y es, tiene cara, tiene nombre, tiene rostro. Se trata de una mujer que ha sido, eh, o habría sido víctima, ya nos platicará ya todo el contexto, eh, de, eh, una procuración, la imparición de justicia sin perspectiva de género. Así que, bueno, pues, amigos, amigas de Fotos y Noticias, bienvenidos, estamos ya comenzando. Primero, ¿qué te tomas? Ya dijimos que nuestros anfitriones aquí de la nueva parroquia siempre nos tratan muy bien, yo siempre cojo un capuchino. Yo. Puedes coger una agüita si traes, este, más. Yo una, una coca light. Con hielo. Una coca light por bien, por favor. Bueno, ahorita se la, se la, se la van a ordenar. Gracias. Bueno, a ver, cuéntanos, este, ¿quién es San Juana? Eh, entendemos, tú eres abogada y dijimos que perteneces a la organización, perteneces, perdón la redundancia, y están esforzándose en apoyar esta causa. Cuéntanos un poco cuál, ¿de qué va el llamado caso San Juana? Sí, bueno, eh, San Juana es una mujer que llega a perteneces, eh, su caso cuando ya se acabaron los recursos jurídicos, el último recurso jurídico que tenemos todas las personas, pues es un amparo, y cuando ya el amparo se resuelve, decimos que ya es una cosa juzgada, ya no se puede modificar, y cuando llega a San Juana, pues nos damos cuenta de que es una mujer inocente, privada de la libertad, pero a la cual ya se le acabaron sus recursos judicialmente para poder estar en libertad. ¿Tú eres abogada? Sí. ¿Y defienden jurídicamente, digamos, este caso? Bueno, lo analizamos jurídicamente. Analizaron jurídicamente, es cierto. No, no, no llevamos nosotros la defensa, porque una de las violaciones a San Juana, pues es que no tuvo una defensa técnica adecuada, y, bueno, yo creo que es importante decir cómo una mujer llega a una situación como esta, en la que no es defendida por nadie, es decir, primero, fue una mujer que, ella vivía en Charco Cercado. ¿En Guadalcázar? En Guadalcázar. Sí, una comunidad marginadísima, este, muchos pobladores de ahí se dedican a la venta de flora silvestre, ¿no? Y es una comunidad que por muchos años ha sido criminalizada. San Juana es la primera mujer de su familia que logra terminar la preparatoria, y su papá, siendo una excepción de todo lo que pensaban, le permite salir de Charco Cercado para ir a la, a hacer examen de admisión a la Universidad Autónoma. ¿A dónde? A San Luis. A San Luis, a San Luis, y San Juana reprueba el examen, ¿no? Como tantas muchachas que vienen de los pueblos, y entonces alguien le viene arrastrando una educación bastante deficiente, ¿no? Una educación rural. La pobreza, la falta de bibliotecas, de internet, de todo. Los recursos a la mano, ¿no? Claro, o sea, ustedes imagínense Charco Cercado, en medio del altiplano potosino, es decir, el semidesierto del centro norte del país, en unas, es una de las localidades, si mal no recuerdo, que estaba considerada hasta hace muy poquitos años, como de pobreza extrema. Sí, es de esas comunidades marginales de computación, y en las tardes trabaja en un Oxxo, y entonces hace once años, ¿no? Y entonces empiezan a tener una relación, pero pronto está sola. Sola. Sola, ¿sí? Y entonces, pues ella termina con él, y se va a Charco Cercado, pues se da el momento en que llega este señor con un amigo, a la casa de San Juana, cuando ella no le había dicho dónde vivía, y el amigo le dice, vengo, porque... Estamos en el caso de San Juana, una joven de veinte años, la pareja de treinta y cinco, la relación se vuelve tormentosa, violenta, ella decide terminarla, y al cabo de un tiempo llega un amigo de su expareja, a decirle que o vuelve con él, o él se quita la vida. Se quita la vida, y llega él también ahí a Charco Cercado sin que ella se asusta, porque aparte, pues su papá, claro que no la vio, no los vio contento de que llegaran dos hombres a buscar a San Juan a Charco Cercado, y entonces ella por miedo se regresa con él a Matehuala, y sigue viviendo en esta relación, y entonces él le dice que le va a hacer un favor, que ella le va a cobrar un dinero a un amigo, ¿no? Este... y ella pues empieza a decir, no, pero de que ese dinero, yo por qué lo tengo que cobrar, tú por qué no lo cobras, y así, y él cae en inconsistencias, y entonces ella le da temor, y se niega lo más que puede negarse, hasta que un día dice, no, pues ya vamos a ir a cobrar el dinero, se trasladan a una sucursal de una tienda comercial donde iban a cobrar el dinero, pero ya estando ahí otra vez San Juana se resiste, y dice yo no voy a cobrar nada, yo no tengo por qué, y se queda en la camioneta, y en esa camioneta, ella nunca se va, bueno, nunca se baja de la camioneta, se van dos hombres a cobrar el resto del dinero, y ella, eh, espera ahí, en eso llega la policía, le preguntan, oye, ¿sabes a qué vienes? Pues a cobrar un dinero, pero no lo quiero cobrar, me están obligando, y ella le empieza a decir a la policía esto, pensando en que la policía, la mujer policía que la estaba entrevistando, la iba a ayudar, entonces ella le empieza a decir, es que me trajeron a cobrar un dinero, pero yo no quiero, y entonces la detienen, y detienen a los dos hombres también, y entonces San Juana confía, como la mayoría de las mujeres que son detenidas, confía en que la autoridad va a buscar las pruebas, y se va a dar cuenta que ella no tiene nada que ver, que su posición en ese momento ingenua, ignorante de las leyes y del procedimiento penal, pues es como ponerse a disposición de la autoridad, así, investiguenme y verán que yo no tengo nada, pero en México, muchas personas están privadas de la libertad, porque no tuvieron una defensa adecuada, no porque no sean inocentes, ¿no? Entonces, eso es muy importante decirlo, y pues San Juana es juzgada durante todo el procedimiento, la defiende el mismo que defendió a los dos hombres, por lo tanto no hizo una estrategia específica para ella, y aunque en el expediente nosotros podemos observar, pues que ella no estaba participando, que estaba en una camioneta, que se hizo un abuso, por ejemplo, de la figura del arraigo, que se hizo un abuso de una detención arbitraria, que ella no estaba haciendo nada, no había por qué detenerla, este, que hubo violaciones en todo su procedimiento, su defensa fue pésima, o sea, de verdad ella pasó desapercibida al momento de ser defendida judicialmente, y se ignoró completamente quién era San Juana, la perspectiva de género, y eso hace que el juez cuando dicte la sentencia, pues dicta la sentencia de treinta años de prisión a todos por igual, como si todas y todos hubieran estado haciendo lo mismo, cosa que no es así, o sea, San Juana no estaba participando dolosamente en este delito. Hay una cosa que se ha incorporado, no sé qué tan reciente, yo confieso en mi ignorancia, que a mí se me hace muy reciente, que es unos especies, bueno, no una especie, son peritajes antropológicos, ¿qué significa? Significa que expertos, expertos de la antropología social y revisan, o de las personas que están involucradas en determinadas mujeres, resultan víctimas de ciertas circunstancias por su condición de género, les voy a dar un ejemplo a lo mejor muy burdo y tú me corriges si estoy mal. Si a una chica, este, la mata el novio, la antropología, el peritaje de antropología, despegó con la pareja, y en fin, que fue, digamos, a lo largo de estas revisiones, se detecta que fue víctima de violencia, sometimientos, daño psicológico, etcétera, y entonces se descubre, pues, que efectivamente ya fue víctima. Un poco esto aplicó, aplica, ¿qué pasa con el peritaje? Ahora, cuando nosotros tomamos el asunto en pertenencias y nos damos cuenta que están agotados los recursos ordinarios judicialmente, se realiza un peritaje antropológico y revisamos una cosa muy importante, el tiempo en donde se da la detención de San Juana, y da la casualidad que es el tiempo en que Felipe Calderón había iniciado una política de detener a todos los criminales en la delincuencia organizada, entonces la política criminal era, es más exitosa entre más gente detengas, y se cometieron en ese tiempo muchas violaciones a hombres y a mujeres. O sea, detenciones arbitrares que no tenían como todos los elementos, ¿no? Claro, porque había que detener a un montón de gente. Había que sumar las estadísticas, ya se detuvo. Exacto, y entonces a San Juana le toca eso, o sea, ser una víctima de la política criminal que estaba vigente en ese tiempo, de detenciones, de tener gente y tenerla en la cárcel. Esa es una cuestión que surge en el peritaje antropológico y que, bueno, ahí es muy interesante, por cierto, que el Colsan tuvo ahí un papel importante, este, porque hay algunas antropólogas que colaboran ahí, fueron las que nos ayudaron a hacer el peritaje antropológico. Otra cosa, bueno, este continuo de violencia, en donde se demostró también que San Juana es una mujer oprimida, que está, que tiene temor a la figura masculina. Por la historia antecedente, a lo mejor en su familia. Por su historia de familia, sí, que es una mujer que tiene el concepto de obediencia. Hacia los hombres. Hacia los hombres. Hacia los hombres. Son figuras de autoridad incuestionables para ella. Exacto, y esto se va explicando ahí en el peritaje, también hay un peritaje psicológico que nos explica esto, y en el peritaje antropológico también, todas las condiciones en las que se dio el juicio, ¿no? Este juicio, por ejemplo, en donde los propios hombres que también estaban acusados con ella, dicen, efectivamente, ella no sabía, desconocía qué andábamos haciendo. ¿Ellos, ellos mismos reconocen esto? Sí, ellos lo reconocen en sus declaraciones, pero el juez no toma en cuenta ningún indicio que hay en el expediente en favor de San Juan. Es decir, había una tendencia a criminalizarla. La presunción de inocencia, que ha sido un principio básico del derecho penal, fue violentada completamente. Desde que la detuvieron, ella ya era una criminal. Y, bueno, se dicta una sentencia de treinta años, o sea, no hay una diferenciación entre una sentencia y otra y otra, pues. O sea, los tres involucrados les dieron dos mismas sentencias. Aunque ellos ya han sido autores intelectuales, materiales, etcétera. Exacto, ¿no? Con alevosía, quizá, con otros agravantes, ¿no? Probablemente hayan estado, este, en otras circunstancias. De verdad que tampoco lo podemos afirmar, porque lo que hicimos fue estudiar el caso específico de San Juan y darnos cuenta de que una vez que se le detiene y que no se le juzga con perspectiva de género, esto le afecta muchísimo, puesto que no hay una revisión verdadera de los hechos en los que ella participó. Y entonces nos damos cuenta que la única manera en que San Juana puede recobrar su libertad es esta figura del indulto. El indulto en muchos estados nos dan los gobernadores, el poder ejecutivo, en San Luis Potosí lo da el poder legislativo. Y no está completamente regulado, es decir, hay algunos vacíos, está en la ley orgánica del Congreso y está en la constitución política. Pero no está procesualmente, no está claro. Y entonces hicimos un estudio comparado en distintas leyes sobre indulto y nos dimos cuenta que hay un indulto, que es este indulto como por humanidad, cuando perdonas a alguien, pero hay otro indulto, que es el indulto cuando hay este tipo de errores judiciales y violaciones en el procedimiento. Una gran parte de la responsabilidad es del poder judicial, pero otra gran parte es de la defensa, porque un defensor que no hace una defensa adecuada, una defensa técnica, condena a su cliente a que se quede en la cárcel. Entonces, esto pues obviamente es violatorio de los derechos humanos y atenta contra la vida digna y la vida libre de violencia de cualquier mujer. Y en este sentido, pues es que nosotros recurrimos a la figura del indulto por violaciones al procedimiento y estamos pidiéndole al Congreso, y no solo nosotros como perteneces, otras organizaciones de personas privadas de libertad, de mujeres, de colectivos que se dan cuenta de lo que está sucediendo. Y bueno, ahorita, por ejemplo, en Chey llevamos más de trece mil firmas, ¿no? Es decir. Esa opción, digamos, en línea, donde se recolectan firmas para apoyar ciertas causas. Change.org. Exacto. Change.org, que les invitamos a que firmen, por favor, en favor de San Juana. Y bueno, esto qué quiere decir, pues que hay un reclamo social en donde la sociedad reconocemos que hay muchos casos que se parecen al de San Juana. Hay muchas personas privadas de la libertad que no son culpables. Es que imagínese usted, ¿qué va a saber una mujer de veinte años que tiene, pues, precarias condiciones en muchos sentidos y que de pronto la sometan a un juicio? Si siendo a lo mejor profesionistas, medianamente con cierta instrucción, te confundes, no la entiendes, es una especialista que es un abogado y que te enreda con todos los trámites, imagínense usted es una mujer, me imagino yo, asustada, temerosa, sometida, violentada en muchos sentidos, enfrentando esta justicia que efectivamente tiene muchísimos casos en las cárceles, pues, así, mal juzgados. Así es. En el caso de San Juana, bueno, primero describimos que es un continuum de violencias que ella vivió desde su origen, el que la hace a lo mejor no optar con una gran determinación, por esto que tú dices, o sea, una muchacha de veinte años, sin más mundo que salir de charco cercado a la ciudad y luego a Matehuala, pues, no tiene todos los elementos para resistirse, pero aparte, confiando en la autoridad, porque ella dijo, ay, qué bueno que ya llegó aquí la policía, me van a salvar, nunca se imaginó que esa policía que en ese momento la estaba deteniendo, iba a ser una pesadilla para ella, ¿no? Treinta años de la vida, o sea, a lo que ella la la condenaron. La condenaron. La condenaron es que salga a los cincuenta y tantos años, porque la sentencia, este, no fue inmediata, ¿verdad? Tardó un procedimiento. ¿Y no le tumban años de lo que ya llevaba? Este, seguramente sí, va a haber alguna preliberación, también puede haber que la liberen a antes y cosas así, pero la verdad es que. Pero ya lleva quince años. Como San Juana, ya tiene quince años en la cárcel, tiene dos hijos, porque luego en la cárcel se embarazó, tiene dos hijos, y este, no creo que sea un peligro para la sociedad, o sea, no creo que ninguna de nosotros tengamos la, esta idea de si es una mujer peligrosísima, o sea, si sale, ¿qué va a suceder? No, es una mujer víctima del sistema de justicia tan terrible que tenemos, y que es un caso que se repite continuamente, pero realmente estamos pidiendo la libertad para San Juana, porque cada día que pasa en la cárcel, es un día más que el Estado le está violentando sus derechos. ¿Y qué dice el Congreso del Estado? Ya hicieron la petición formal, nos decías. Sí, hicimos la petición formal ahora el quince de febrero, presentamos, ya se turnó a comisiones, a comisión de justicia, a comisión de gobernación, hemos estado ya tratando de hablar con algunas diputadas y diputados, han visto bien la la petición, pero pues ahorita está el Congreso en un movimiento increíble, porque se están llenando todos los titulares y están quedando los suplentes, las suplentes. Para que vean las prioridades que hay por ahí, ya lo platicamos la semana pasada, que vino a esta entrevista el diputado Rubén Guajardo, presidente de la Junta de Coronación Política del Congreso, y que efectivamente, o sea, pareciera que hay otras prioridades en un escargo, totalmente alejada de la realidad de lo que está ocurriendo en San Luis. Yo le decía al diputado, pareciera que tienen este una sensibilidad muy distinta, pareciera que disputen cosas que están en otro orden de prioridades, y bueno, ¿qué les dijeron? ¿Hay algún plazo? ¿Hay procedimiento específico? No, no hay un plazo, te digo que hay una laguna ahí en el procedimiento, pero tengo que ser honesta y decir que ha avanzado, o sea, ya el hecho de que ya esté turnada a comisiones y que ya los diputados traen el tema, nos han recibido y traen el tema, los asesores ya están también atendiendo, eso nos hace como confiar, ¿no? Como decir, este, pues ojalá que los diputados sean muy responsables, no se politice este tema, no se utilice como una bandera política, sino una, como una cuestión humanitaria, que eso es, y pues que analicen el expediente, porque en cuanto a lo analicen, se van a dar cuenta que San Juan es inocente, ¿no? Y eso es fundamental para decir, no podemos tener una persona privada de la libertad, sabiendo que es inocente. Decías que hay muchos más casos, y seguramente los hay al interior de los penales, de gente que ha sido víctima de la Procuración de la Impartión de Justicia por fallas procesales, por errores de los abogados, ¿qué otros casos, o cuáles son, digamos, los más frecuentes en el caso de las mujeres? Bueno, en el caso de las mujeres lo que hemos observado, Lidia, es que siempre hay detrás de una historia de una mujer, un hombre que ha sido protegido, un papá, una pareja, un hijo, es decir, es muy importante que las mujeres aprendamos a tomar decisiones independientes, porque muchas mujeres cuando llegan a cometer un error, que no es el caso de San Juana, por cierto, pero que lo hacen, es porque estaban obedeciendo a un hombre, ¿sí? Y por amor, por romanticismo, no sé, por algunas de esas cosas, y otra cosa es que cuando ellas llegan a un centro de reinserción, son abandonadas, es decir, cuando ves la visita en el área de hombres, todas las mujeres se desbordan en llevarles comida, en atender, algunas nunca son visitadas, ¿no? Entonces, este, y pues muchas mujeres obviamente no tienen acceso a la defensa adecuada, porque la defensa adecuada cuesta. Claro. Cuesta mucho, ¿no? Te pueden otorgar un defensor de oficio, pero no es lo mismo un defensor que lleva doscientos asuntos, prejuicio social, de decir, es mala, déjenla sola, ¿para qué se metió en eso? Y entonces, muchas mujeres no son defendidas adecuadamente. Bueno, pues, hoy vamos a despedir el programa un poquito antes, porque tenemos que ir a cubrir otro evento, ya no se lo pierdan, ahí estaremos, pero bueno, por lo pronto, Celia, estamos platicando con la abogada Celia Valdivieso, ella pertenece, bueno, ella forma parte de la organización Perteneces, ¿dónde los encontramos? ¿Qué hacemos para seguirlos? ¿Qué hace la gente que está interesada, pues, en vincularse con ustedes, quizá? Sí, bueno, nosotros somos una organización Perteneces que se dedica a la reinserción social de personas privadas de libertad, a la defensa jurídica de personas privadas de libertad, y al litigio estratégico en derechos humanos. Llevamos temas de salud, de reconstrucción de escuelas, de agua, y de medio ambiente. Entonces, causas como de este tipo, nosotros podemos atender, nuestro domicilio es Arteaga, doscientos cuarenta y cinco, en el barrio de San Sebastián, hay un horario de nueve a cinco de la tarde, y estamos en redes sociales, tenemos nuestro Instagram, Perteneces, Facebook, Perteneces, y Twitter también. Entonces, nos pueden contactar mediante las redes sociales, les pido muchísimo, den su momentito, firmen a favor de San Juana, porque es muy trascendente la firma de ustedes, para demostrarles a los diputados, a las diputadas, cuánto interés, y cuánto la sociedad está interesada en que se haga justicia. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Celia, por haberte dado el tiempo de venir en este viernes, sé que la agenda de ustedes está bastante movida, y bueno, pues la queríamos invitar el próximo viernes, que es ocho de marzo, en el marco justo del ocho M, de esta conmemoración que se realiza para hacer visibles todas las condiciones que todavía padecen muchas mujeres, o padecemos muchas mujeres, y que la verdad, creo que entre más se vaya dando visibilidad, porque lo normalizamos, nos parece normal que las mujeres tengamos que obedecer a un hombre, porque eso nos enseñaron, porque traemos siglos arraigados y metidísimos en la cabeza, en las costumbres, en el día a día, de que así debe ser, y no. Por eso trata de ir haciendo como más visible, más evidente, que las cosas tienen que cambiar, que ya hay marcos legales, y que nos falta a nosotros como sociedad entenderlos, conocerlos, aceptarlos, y practicarlos. Un último mensaje, que gustes agregar. Bueno, pues que sigamos trabajando por la dignidad de cada persona con la que nos encontremos, con la que nos toque estar, y que, bueno, la lucha por el respeto a los derechos humanos de las mujeres sigue, el ocho de marzo y todos los demás días, el ocho de marzo vamos a estar marchando, por eso yo decía, el ocho de marzo no puedo. No podía venir. No puedo, pero ojalá que me vuelvas a invitar, y un día platiquemos sobre derechos de las mujeres, que es un tema que a mí me apasiona, y, y bueno, pues muchas gracias, eso sería. Muy bien, pues sí, así estaremos en contacto seguramente, muchas gracias nuevamente, y a ustedes también, y bueno, pues gracias otra vez a nuestros anfitriones que nos reciben aquí todos los viernes a las seis de la tarde, nuestros amigos de la nueva parroquia, y bueno, pues mañana ya sabe, estará disponible en YouTube, y aquí lo puedes seguir consultando. Gracias, y hasta la próxima.